No sé a dónde ir con este look porque como que siento que está un poquito muy exagerado tal vez Hey, ¿qué onda? Oigan, pues hoy es 19 de septiembre y en aproximadamente unos 3-4 días no estoy exactamente segura Empieza el otoño, entonces me ocurrió hacer este video para el día de hoy Donde quiero armar como outfits de transición de verano a otoño O sea, les voy a enseñar el look de verano y qué le podemos agregar o qué le podemos cambiar para que sea ahora de otoño Y ya sea como un poquito más adecuado a la nueva temporada Bueno, ahorita ya sabemos que todavía va a seguir haciendo un poquillo de calor y que no va a estar exactamente frío Pero a lo mejor podría funcionar como agregarle alguna cosilla o algo para estar un poquito más a gusto En caso de que se ponga un poquito más fresco ya el clima, etc. Lo que más me gusta a mí del otoño y del invierno es que te puedes vestir en capas y le puedes ir agregando Y puedes ir completando tu look y siento que se ve mucho más cool Les voy a enseñar tres looks que en total van a ser seis porque van a ser tres de verano y tres de otoño Pero pues más o menos con las mismas piezas Así que pues para ya no hablar más, vamos a ver La protagonista aquí para el look de verano es esta blusita que ya han visto La neta este look lo dejé súper simple porque la verdad cuando estoy haciendo un montón de calor Lo que menos quiero es traer muchas cosas encima Como esta semana pasada y antepasada que estuvo haciendo un calor horroroso Así quería andar yo, bichy casi Me la pasé enojada porque estaba demasiado caliente y estaba muy incómoda Entonces aquí simplemente combiné la blusita con estos shorts frescos de lino Lo combiné con estos taconcitos porque me quería ver como cute Pero la verdad es que con unas sandalias de piso también se vería bien O con unos tenisitos o algo Pero bueno, ahorita andamos aquí en modo fashion Pero ya para la vida real si tuviera que ir como que hacer algo donde no es apto el tacón Usaría este look igual con mis analistas que parecen Birkenstock de Target Y ya, listo, está como que más cómodo Si apenas va empezando el otoño y es como que ya nada más está refrescando en la noche Pero en el día igual hace calor Dejaría tal vez así tal cual con el short y me pondría este blazercillo encima Y ahora para el verdadero otoño le agregaría estos pantalones de mezclilla Y listo, ahora sí tenemos más o menos la misma idea de look Pero ahora para otoño Y si ya estuviera haciendo un poquito más de frío En vez de sandalia Pondría una botita bonita Y listo Aquí los protagonistas son esta falda y esta blusa Esa es la cosita que me costó 3 dólares que les platiqué en el video anterior Y pues aquí andamos armando un look veraniego Esta falda de hecho era un vestido Nada más que necesitaba una falda Que tuviera como algún estampado o algo Porque quería combinar la blusa con algo estampado No quería ponérmela con un pantalón liso Ni con unos pantalones de mezclilla No porque se vea mal Solo porque en mi mente el outfit tenía que tener como algo con más vida Entonces le corté la parte de arriba del vestido Y le puse un elástico y la hice falda Y pues ya, así quedó Y ya para otoño agregaría las siguientes cosas Y ahora sí, para hacer el look otoñalmente apropiado Le agregamos este blazer Cambiamos las sandalias por las botitas Cambié el lente porque como que ya no me gustaba el lente negro Porque siento que, no sé, se veía mejor este verdecito Le agregué este collarcito de diamante Uy, sí, diamantes Y mi bolsita esta de bolitas A mí me gusta como se ve que esto esté bien grande Y que la faldita quede como pegadita Aunque se vea como grande acá y chiquito acá No sé, a mí me gusta como se ve Se hace que se ve padre, interesante Definitivamente tengo que hacer un reel con este look Porque me gustó bastante Ahora los protagonistas son Este top de mezclilla Y esta faldita que compré en el último haul que hice de Goodwill Ya le subí la bastilla y todo Así quedó Y así sería como mi look de verano Con las mismas sandalias blanquitas Y dejamos todo como entre los mismos colores Y nada más tenemos el topsito de mezclilla que resalta Y el sombrero negro y el lente negro Me dejé el mismo joyarcito, mismos adetes del look anterior Me quise poner esta camisa blanca encima Porque mi idea es como no estar tan bitchy Y aparte que te proteja del sol un poquito los brazos Porque la verdad es que a veces el rayo del sol puede estar muy potente Y te quemó un chorro el brazo o te arde la piel Entonces ya con eso te proteges Pero igual sigues estando fresquecita Y corre por ahí y el aire por todos lados Se viene el reel también con este outfit Porque la verdad me gustó bastante Me imagino tomándome unas mimosas o algo así con este outfit O desayunando en un restaurancito bonito cerca de la playa Todo está en mi imaginación porque ni voy a esos lugares Pero yo me imagino el look ahí Se vería fabuloso Para el look de otoño me voy a quitar la camisa Porque le voy a agregar otras cosillas ¿Do I look like a crazy person? Yo creo que sí Pero no me importa Se ve un padre A mí me gusta mucho La neta ¿Se acuerdan que en el haul de las cosas de Goodwill Compré esta chamarra de mezclilla Y les dije que me la imaginaba Con un blazer abajo? A eso es a lo que me refería O sea yo sé que para algunas personas Esto va a ser como son demasiadas cosas Unas encima de otras Pero a mí me gusta Y aparte siento que todo funciona Porque tiene los mismos colores O sea la faldita y los zapatos son del mismo color El blazer sigue siendo como cafecitos igual que este El topsito de mezclilla Va con la chamarra de mezclilla El lente café pues sigue teniendo sus colores Como que bechesosos, cafés El calcetín gris sigue siendo un neutro Que queda con esto La bolsita café, el lentecito café Entonces como que ya todo junto Yo pienso que funciona Y que se ve bien la neta Y si no se ve bien pues tampoco me importa A mí me gusta como se ve Y yo me lo voy a poner Todavía no sé a dónde voy a ir con este look Pero yo sí me lo quiero poner en la vida real Y salir con él a la calle Porque yo me siento fabulosa Y yo siempre les voy a decir Que lo que importa es que ustedes Se sientan fabulosas y les guste Y si las otras personas hacen cara fea O dicen algo Es porque tienen envidia Porque ellos no se atreven a ponerse lo que quieren Entonces ustedes atrévanse Y bueno esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Comenten aquí abajo cuál es su situación favorita Si son team frío o team calor La neta yo soy team neutro Ni frío ni calor Me gusta estar a gusto Comenten también cuál fue su look favorito O si prefieren los de verano Si prefieren los de otoño Y si les gustó no olviden suscribirse Darle like Picarle a la campanita Etcétera, etcétera Seguidme en Instagram Arroba de Paper Garment Si quieren ver reels y cosas diferentes Que intento subir más seguido Y pues nos vemos el próximo lunes Bye ¿Cómo va la atracción en tacones en el zacate? Todo sea por el río Todo sea por el río Esto no es alcohol Es un rock ¿Y no tienes calor? Eh pues no tengo calor Pero yo creo que ahorita sí pones con locos Porque no sé el clima para andar Para andar así Cuando chamarras la morra Ey pero todo sea por el río Ya te dije Todo sea por el río Ahorita sí creo que la gente piensa que I'm crazy bitch ¿Qué? ¿Calorcito? Sí, ya Ya puedo No, no tengo calor Dos chamarras Super exquisimo Ay pues ya caminé Ya me dio Sí Trácalas que tienes con chanclas Con chanclas La policía me venía siguiendo a mí Porque yo venía siguiendo a la Ale Y se acercó al carro Y yo me acercé detrás de ahí Y la policía se paró ahí un ladito A verme qué hacía No, me parece cómplica No, es porque no tengo mi trajecito Pues le vamos dando con las donas Si come donas Yo no, que no No, no, no Gracias por ver el video.